5 4 3 2 carameles igualitas estamos en un miércoles de ajedrez con tabler electrónico y bueno pues este las noticias son que puntón está mejorando yo creo que ya va de salida hablé ayer con él y parece que anda muy ya está un poco salida dice que la pasó mal un par de días al principio pero que parece que ya está fuera de toda complicación no entonces bueno pues enhorabuena pero bueno eso es por un lado por otro lado hay que seguirse cuidando porque ahí está el virus no entonces menos peligroso que antes menos letal pero aún así hay que cuidarse no si no queremos enfermarnos y demás no voy a mostrarles una partida al estilo del ajedrez solitario y entonces vamos a vamos a ver la partida costen contra faragó en 1992 en amianta o algo así que no sabe dónde está ese lugar y vamos a ver cómo fue la partida no bueno costen es un británico gran maestro alguna vez tuve contacto con él tiene un sitio que se llama chesspublishing.com me parece y hice algunas cosillas para el sitio y muy buen tipo tony costen muy muy buen tipo y además los gran maestro fuerte ajedrecista británico y no sé qué ha sido de su vida aparte de no no sé en qué tono se esté jugando en estos momentos pero bueno vamos a ver la partida del 92 es decir una partida que tiene que 30 años 30 años miren c4 costen con blancas faragó es un húngaro gran maestro también que también me parece que está un poco retirado si no es que hace mucho que no veo ninguna partida de él bueno caballo f6 de faragó caballo c3 e5 caballo f3 caballo c6 y e4 bueno eso es una creo que la variante botvinic en la inglesa pero no le entiendo no la juego no sé cómo se juega esto pero bueno vamos a pensar que más o menos la idea es alfil b4 d3 para defender el peón de que se lo querían comer y juega d6 g3 alfil c5 fue un poco rara no se va a volver a mover la misma pieza otra vez le juegan alfil g2 y jugar caballo d4 el negro yo creo que está violando un poco las reglas clásicas del ajedrez tradicional no ha movido las piezas las tres piezas a cada dos de ellas las ha movido varias veces todavía no se ha enrocado no entiendo por qué juega así perdón había un mosquito por ahí que molestaba y bueno entonces aquí en este momento jugó ven ven el mosquito ok bueno aquí jugó caballo por d4 alfil por d4 y h3 y con h3 evitamos que el alfil se meta en g4 y como de un poco no juega alfil e6 y f4 muy bien o sea no el enroque no ya de una vez empieza a presionar sobre el flanco rey y además en algún momento hay un f5 no que haría que las piezas negras tengan poco espacio jugó c6 llegaron caballo e2 ataca el alfil y no quiere perder la pareja alfil así que se quiten alfil c5 y le juega alfila f3 y este juega dama a dama b6 bueno dama b6 tiene su gracia no por un lado este peón lo deja tocado un poco y tiene esta amenaza de dar jaque y quitar el enroque no pero tony costen no le importa nada y juega rey f1 y le juegan alfil e3 ha jugado muy muy raro este hombre este faragó no entiendo muy bien que ha querido hacer no vamos el blanco tampoco ha sacado mucha ventaja pero tiene una mejor posición sin duda este costen juega rey g2 toman e por f4 g por f4 alfil por c1 y dama c1 y d5 yo creo que esta es la posición a la que llegó faragó pensando que con eso se aliviaban todos sus inconvenientes pero aquí nos toca pensar no y entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio de ajedrez solitario yo lo acabo de hacer hace un par de horas y la realidad es que me parece que es una partida muy simpática y muy ingeniosa por parte de tony costen no porque explota un poco esta cantidad de errores de mover tantas veces las piezas y demás no entonces aquí pensemos un poco que jugaríamos no desde luego peón por peón se puede jugar peón por peón y si peón por peón puede jugar alfil por peón o caballo por peón y se empieza a este a llegar a una posición relativamente con pocas piezas donde no se ve que puede haber mucha ventaja del blanco aunque tiene un poco más de espacio ahora jugar es 5 no hace que el caballo se tenga que venir acá y f5 no es posible porque se pierde bueno se pierde alfil por peón y también me quedaría débil este no entonces aquí que jugamos piensen un poco y mientras me deshago de este mosquito este me dicen que piensan bueno ya saben que jugar bueno aquí fíjense costen jugó muy bien jugó f5 yo el alfil no tiene muchas casillas por donde ir no puede venir acá o acá pero hay que estarse en c8 sería muy triste no entonces farago jugó peón por peón y desde luego si peón por alfil le juegan peón por alfil jaque y después peón por peón no y con eso solucionaría los problemas y hasta creo que gana material pero costen había visto este jugó de por e4 por el alfil se tiene que ir todo está defendido no puede ser tengo un mosquito que me está atacando ok entonces aquí tiene dos sopas o juega alfil de 7 o juega alfil c8 no tiene más bueno jugó alfil de 7 y costen insiste con e5 perdón tenía que haber puesto que pensaran caballo g8 y ahora qué jugamos bueno esa es la pregunta que hay que hacerse bueno fíjense el rey blanco pues sí está enrocado un poco a la brava por decirlo de alguna manera se ha salido del centro el rey negro está en el centro y quizás habría que evitarlo una jugada posible parece ser dama g5 no pero después de caballo es 7 no se puede jugar dama por peón porque torre g8 me clavan la dama entonces y con caballo 7 de todas maneras no se puede enrocar no porque se enroca me come el caballo no entonces dama g5 se veía razonablemente buena no yo creo que no era una mala idea pero costen hizo otra cosa piensen un poco qué jugarían acá bueno miren lo que hizo costen c5 bueno ahora sí estos peones en avanzada han puesto un poco en problemas al rival y por otro lado lo que quiere hacer tony costen es quitar la dama del ataque del peón de debe que a mí particularmente en un móvil importado por ejemplo dama g5 y dama por peón pues simplemente dama por peón y éste se pierde no hay más cosas nada no entonces no dama por pero no puede tomar y si fue al caballo 7 bueno simplemente puedo seguir incluso con con ese hizo con f6 y si me quedo en el peón pues simplemente juego torre acá o torre acá no sé o la otra o la torre acá y toco el peón debe o sea que captura el peón de debe parece muy mala idea por parte del negro pero bueno entonces jugó c5 y el otro jugó dama c7 y bueno y ahora tiene dos peones atacados yo aquí me puse a pensar y les digo hagan lo propio que jugarían acá una idea que a mí se me ocurrió era caballo a d4 defiendo el peón df e indirectamente defiendo el peón de porque si me lo comen pues simplemente torre a e1 y le ganó la dama no yo creo que eso era interesante no y esto me la da también como interesante no pero esa no creo que no la jugó tony coste que jugó aquí tony coste bueno tony coste jugó piensen piensen y cuando tenga su jugada este pues la comparan con la que vamos a hacer no es 6 increíble porque ya aquí continúa con el ataque entregó un peón pero el plan es que no se puede enrocar fácilmente que el rey quede mal ubicado que sus piezas estén poco coordinadas es un bonito sacrificio de peón de tony coste y eso habla del concepto no juega f por e6 f por e6 alfil por e6 pierde un peón pero le juegan caballo de 4 ups esto ya lo tenemos que haber visto no entonces ahora el caballo ataque el alfil no y bueno que jugó que jugar farago jugó al fila de 7 y nos toca pensar y acá que jugamos obviamente aparentemente el negro y está pensando en enrocarse largo entonces una idea que a mí se me ocurría como inmediata era jugar torre jaque si el rey si el rey se quita ya pero el enroque si juega el caballo a e7 dama g5 amenazó mate amenazó el peón esa posición tiene que ser muy buena para el blanco vieron lo que veía no y yo creo que la jugada que yo calcule fue torre jaque y debo estar muy bien acá no no debe haber problemas bueno aquí sin embargo que jugó tony coste listos bueno tony coste jugó dama g5 tocando el peón de g que no es lo importante lo importante es que no se puede enrocar porque el rey pasa por una casilla atacada no bueno y el negro jugó caballo a f6 y desde luego dama por g7 está prohibida porque torre g8 se pierde la dama no bueno y acá que jugar piensen un poco que jugarían en este momento ok fíjense aquí obviamente ya se ve como juega natural dar este jaque con esta o con esta no tony coste decide jugar jaque con la torre de dama porque quiere defender el peón de h con la torre en algún momento no pienso que por ahí es el plan bueno ahora desde luego que rey de 8 aquí sería medio mortal porque podría seguir que podría seguir a rey de 8 vamos a pensar un poco bueno rey de 8 no sé rey de 8 existe también torre 6 no amenazando torre por y acá no no torre 7 que se ve muy bonita porque bueno claro rey por dama jaque el rey tiene que venir acá o acá si viene a acá pues me como con jaque rey viene acá doy jaque el rey viene acá y bueno tengo nada por caballo y esto está de contrafrito no entonces torre 6 se veía fuerte no torre 7 no torre 7 no porque hay el truco de alfil por peón jaque y dama por no desafortunadamente porque se veía muy bonita esa jugada pero bueno dio jaque y el rey se quitó a f8 y ahora nos toca pensar que jugamos no ojo no sé si ya están viendo aquí hay un doblete no jaque y jaque pero está el alfil no entonces que jugamos acá piensen un poco y díganme que jugarían en este momento no sé porque siento que que no está grabando con precisión o sea con la calidad de hd no lo sé bueno miren lo que jugó yo creo que torre 6 aquí stockfish da más 6 más 7 yo pensé en torre 6 con la idea de jugar torre por caballo porque claro alfil por torre no se puede por el doble jaque ganando inmediatamente entonces torre 6 me parece una jugada natural y muy obvia no pero aquí tony costen jugó torre de h a f1 y bueno también tiene su idea la idea es presionar así como mi plan era con torre 6 tony costen decide después va a quitar el alfil amenazando torre por caballo jaque que se ve terrible y después torre 7 y gana no otra vez me atacó un mosquito no me deja vivir bueno no me había pasado eso bueno el caso es que aquí jugó h5 y yo cuando vi esa jugada dije porque pues que quiere jugar que jugamos acá juega el blanco que debe jugar de nuevo creo que torre 6 parece muy fuerte que otra jugada se puede hacer este caballo 6 también suena interesante sacar el alfil por ejemplo por acá para jugarlo acá también se ve bien porque está amenazando torre por directo y miren aquí jugó que bueno que jugó vencemos que jugada harían ustedes piensen un poco y me dicen cuando tenga su jugada bueno fíjense lo que jugó alfil de 5 bonita jugada no porque si ahora peón por torre por jaque peón por jaque acá no puede rey acá torre 7 y como paramos el mate no hay jaque no hay nada bueno hay alfil por peón jaque y simplemente me podría quitar acá y se acabó bueno me puede dejar que me lo como y otra vez estamos en las mismas mate imparable o tiene que entregar la dama y eso está perdido bueno pues entonces ese alfil de 5 fue un bonito golpe más fuerte probablemente que torre 6 pero de todas maneras bueno no puedo con este mosquito este entonces bueno el caso es que jugó alfil de 5 y faragón jugó torre h6 para eso jugó h5 para defender con la torre el caballo y nos toca pensar que jugar haríamos aquí en este momento piensen un poco la partida está a punto de llegar a su momento crítico si no es que ya llegó y aquí Tony Costin calculó con mucha energía y muy bien como continuar y ganó muy bonito como jugarían acá bueno ya saben bueno aquí jugó dama por torre sacrificando a la dama siempre es bonito los sacrificios de dama aprovechando que fíjense el alfil juega contra el rey el caballo puede ir a e6 las dos torres en las columnas contra una torre que no juega un alfil que está lamentable y una dama también pasiva entonces el sacrificio es casi natural juega peón por g por h6 torre por f6 jaque única rey g7 y bueno ahora la torre está atacada y que jugamos acá piensen tenemos que atacar obviamente tenemos atacado el alfil y tenemos que atacar a la torre entonces tenemos que hacer una jugada que de alguna manera impida que nos coman alguna pieza bueno que jugamos piensen un poco ya saben su jugada bueno fíjense como jugó Tony Koston jaque la jugada natural y ahora desde luego rey g8 no sirve por torre por d7 jaque peón por alfil torre por dama y tengo dos piezas de más ¿no? entonces única jugada bueno rey a rey a a este h8 yo creo que rey a h8 que se podía jugar mmm yo creo torre de 7 es muy fuerte ¿no? si peón por tengo torre por y si dama por dama por o sea si quiere regresar algo este final pues tiene pieza menos no está perdido también ¿no? entonces aquí pues no este decidió jugar faragó rey a g6 tratando de escapar de estas redes de mate y demás ¿no? igual estaba pensando que si juega rey a k quizás torre 6 es también muy fuerte porque amenaza torre por peón que es muy muy dura ¿no? si alfil por torre tengo torre por alfil ¿no? no pero aquí todavía podría hacer algo ¿no? aquí podría jugar torre por alfil por y todavía ahí se defiende ¿no? no 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 entonces no bueno el caso es que jugó jaque y rey g6 y ahora ¿qué jugamos? la posición es muy buena para las este las blancas el alfil del blanco está siendo atacado fíjense como la dama es un inútil el alfil es otro inútil está clavado y la torre todavía no ha podido jugar ¿no? entonces ¿qué jugar aquí? ¿no? bueno aquí Tony Kosten se tomó un respiro y jugó si ya ha encontrado su jugada y jugaban como Kosten jugó alfil a este b3 había algunas ideas ¿no? por ejemplo jaque pues ya vimos que alfil por torre torre por dama alfil por alfil jaque no sirve entonces eso entonces dijo bueno juego alfil b3 dejo defendido esto y sigo con el ataque ¿no? y Farago jugó dama a 5 atacando la torre ¿no? parecía que esto era más o menos empezaba a cobrar vida las piezas entre otras amenaza también dama jaque ¿no? y nos toca pensar ¿qué jugaríamos acá? bueno pues fíjense aquí Kosten y Kosten toman una muy bonita decisión porque hace una jugada muy buena de defensa que también inspira el ataque caballo f3 con la idea de dar un jaque acá o un jaque acá defendiendo el jaque de dos y defendiendo además la torre una jugada con múltiples ideas ¿no? y aquí se está poniendo ya la cosa muy fea para el rey que está totalmente descubierto y jugó torre e8 y nos toca pensar ¿y qué jugada podríamos hacer ahora? ¿cuál será la jugada correcta? bueno yo les voy a decir cuál pensé yo pensé en torre b1 torre g1 ¿no? que se ve bastante fuerte porque la amenaza es eventualmente por ejemplo si torre acá si me da jaque pues simplemente tengo esta ¿no? y acá hay que entregar esta otra pieza ¿no? entonces peón por y después de esto pues tengo que abrir por peón jaque y no sé o sea ya ya empiezo a notar como que son muchas piezas por la dama ¿no? entonces yo vi torre g1 que me parecía buena ¿no? pero aquí Tony Kosten juega mejor que lo que yo jugué ¿no? y se jugó torre por torre alfil por torre y ahora ¿qué jugamos? juega Tony Kosten y gana fíjense todo el truco es el rey está encerrado no puede salir por ninguna de estos lados no puede salir por ninguno de estos lados solo esta casilla está defendida por el caballo pero si le doy algún jaque el rey solo tiene esta casilla ¿no? porque el alfil defiende perfectamente la torre ¿qué jugamos? caballo jaque caballo acá nos comemos el peón ¿qué se les ocurre? ¿listos? bueno fíjense como ganó Tony Kosten jaque bueno ya vimos que el rey tiene no puede venir a estas casillas ni a estas por la torre entonces única jugada es rey acá ¿sí? y otra vez nos toca jugar ¿qué jugamos acá? parece que el rey negro está en una red de mate ¿cómo lo matamos? ¿no? ese es el punto ¿listos? pues miren jaque jaque el rey el caballo defiende estas dos casillas la torre la quita de estas hay que capturar rey por peón y ¿cómo seguimos? ¿cómo terminamos? bueno Tony Kosten jugó caballo f3 jaque ahora las casillas negras están tomadas única jugada aquí se abandonó Faragó porque si rey acá sigue alfil a e6 mate porque le hemos quitado estas le hemos quitado estas le quitamos esta con el caballo esta con el caballo esta con la torre y esta en jaque con el alfil ¿no? y se acabó la partida ¿no? bueno este es un bonito ejercicio de táctica ¿no? muy bien jugado por Tony Kosten aplastó básicamente a su rival que jugó muy sui generis jugó muy raro pero bueno así es el ajedrez a veces uno este si existe alguna suerte en el ajedrez probablemente tenga que ver con que tu rival no está al 100 porque no está en su momento porque no sé pasó cualquier cosa ¿no? por ejemplo cuando ¿quién fue? Samish ¿fue Samish? creo que fue Samish el que le ganó a Capablanca creo que fue Samish el caso es que en el torneo que estaban jugando Capablanca llegó al tablero llevaba en las manos unas cartas que había recibido de su mujer que se yo y este y se sentó a jugar contra no sé si era Flor o era Samish yo creo que era Samish y el caso está en que que de pronto van a empezar la partida y Capablanca que era un un este un latín lover y que se presumía que tenía sus sus amiguitas en los torneos este de pronto pues tenía ahí una amiguita pero se aparece en la sala de juego su esposa o sea su esposa llegó de donde vivía o de donde estaba a ver a su marido y este parece que lo puso muy nervioso y cometió un error muy feo Capablanca y perdió una pieza en la apertura ¿no? aún así tuvo que luchar mucho Samish para ganar esa partida ¿no? pero bueno eso es un poco la mala suerte ¿no? o sea si no hubiera pasado ese hecho a lo mejor Capablanca hubiera ganado como acostumbraba ganar y ya entonces si existe alguna suerte en el ajedrez pues es muchas veces que uno no está en el momento en el modo en el mood ¿no? que se debe estar para jugar bien ¿no? puede ser ¿no? pero bueno aquí este Tony Costin mostró que jugó muy bien Farago jugó muy raro no estaría no fue como dice Spielman fue un mal día en la oficina ¿no? y bueno pues así es el ajedrez bueno dejamos esto aquí nos vemos la próxima esta partida aparece en la revista Chess Life en la sección de ajedrez solitario de Pandolfini y si quieren verla y con las anotaciones de Pandolfini y la puntuación que pone por cada jugada les voy a dejar el enlace a la revista Chess Life del 2003 de enero del 2003 cabe decir que la federación estadounidense tiene este digitalizadas muchísimas revistas de muchos años desde mil dos cuarenta y tantos de Chess Life y de Chess Life and Review vale la pena este echarle un vistazo hay mucho material ¿no? y y es de acceso libre ¿no? cualquiera puede descargarlas entonces voy a dejarles el enlace para que descarguen en la descripción dejo el enlace para que descarguen esa partida en particular ¿no? bueno en fin bueno muchas gracias nos vemos la próxima ¿no? ¡Gracias!